Una pausa activa es un receso breve durante el trabajo para realizar ejercicios. Es apta para todo tipo de trabajadores, con mayores beneficios para quienes trabajan muchas horas sentados. La flexibilidad de las propuestas permite realizar pausas activas en cualquier lugar, desde un corredor, el costado del escritorio o cualquier espacio libre. No se requiere equipamiento ni indumentaria deportiva, por lo que puede realizarse con la ropa de trabajo sin necesidad de tener que ducharse luego. Se han documentado varios beneficios en salud con la pausa activa, así como también mejoras en la productividad en el trabajo y mejora del clima laboral. Comenzaremos con un trabajo de movimientos circulares y ejercicios de estiramiento. Luego, aumentaremos las pulsaciones con ejercicios aeróbicos moderados a leves y de tonificación muscular. Terminaremos con ejercicios de respiración y movilidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!